¿Quién popularizó el gesto de la V con los dedos como símbolo de victoria? A ver, yo creo que Mr. Bean no me suena. Winston Churchill... J.K. Rowling es... Vamos a ir poniendo J.K. Rowling, yo la verdad que no lo sé. Es Harry Potter y tal, pero... Y John Lennon, yo lo veo más de par. Lo del símbolo de la V tiene mucho tiempo, lo de victoria. Yo creo que Winston Churchill, por el tema de las elecciones y todo el rollo, ¿no? Puede ser, pero Mr. Bean no lo haría de broma en alguna de sus... De victoria, Mr. Bean, yo he visto mucho. Tú te has visto todo Mr. Bean, eso me fío. Y eso yo no creo. Y John Lennon, ¿qué es? Y luego John Lennon, ponemos... 30 segundos. 75. De momento yo me voy poniendo, si no, quitamos. Si no, quitamos. Y J.K. Rowling es muy novedosa y los... Es que yo creo que eso tiene mucho más tiempo. A ver, aquí hay 100.000, Joaquín. Nos quedamos con 900 aquí. Ponle uno a J.K. Rowling por si acaso... Pongo 50. 10 segundos y ponemos uno más. Siempre quedarnos con un par de... 150. Venga, sí, sí. ¿Sí? ¿Vale? Porque es que esto de la victoria es de... Yo creo que tiene que ser. O sea, no lo sé, pero por... ¡Tiempo! Tiene que ser. Carla. Yo qué sé yo. No lo sé. Pero por lógica... A ver, Mr. Bean, yo he visto mucho Mr. Bean cuando era pequeña, con mi padre y tal. Nos lo volvimos a ver entera la serie. Sí, porque es muy gracioso y no me suena, ¿vale? Y luego, Winston Churchill, pues de las elecciones, de... O de la guerra. O de la guerra, el primer ministro, ¿no? A lo mejor la victoria de la guerra y tal. J.K. Rowling es muy... John Lennon, pues a lo mejor en algún concierto, no lo sé. Pero yo me suena más por lógica un poco. Sí. Por descarte, pero no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, para ser muy nueva, a J.K. Rowling le habéis puesto 50.000 euros. Ya, pero... Sí, pero hay tantos que no parece que sea tanto, ¿no? Pero dices, yo qué sé, y sí, y sí. Y si fuera John Lennon le habéis puesto 100.000 euros. 100.000, ya, porque yo qué sé. ¿Y sí? Siempre está el easy ahí, aunque no sea Mr. Bean. 850.000 en Winston Churchill. Sí. Pues esperemos que sea Winston Churchill. Yo, ojalá, ¿eh? ¿Recordáis alguna imagen de Churchill o así? No. No. Pero de ninguno. De ninguno. Realmente yo no recuerdo ninguna. ¿Y de Lennon? De Lennon no, hacía... A ver, la paz igual, ostras. Bueno, no sé, no sé, mira, da igual, pero va bien. Si al final le tiró en Lennon, va bien la cosa. Bueno. Que sí, 100.000 euros es mucha pasta. Sí, sí, sí. O Harry Potter, de repente. Harry Potter no, no suena. No, no. Que no se lo puesto más a Lennon. Bueno, da igual, da igual, ya está. O Mr. Bean con el oso. ¿Mr. Bean con el oso? Con el osito, no. Resolvemos. Ay, por favor. Murmullo en la grada. Tensión. Nos hemos equivocado, ya verás. Es John Lennon. ¿En el plató? O no, no sé. Es John Lennon, ya verás, es John Lennon. Joaquín dice que es John Lennon. No fue ese. ¿Cómo duele verlo caer? 50.000 en el foso. No puedo mirar. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¡Sí! ¡Winston Churchill! ¡Recogemos el dinero, chicos! Madre mía. Vas a intentar dejarlo bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill popularizó la V de victoria quitándose el puro de los dedos y poniendo directamente los dedos en esa forma. Tenemos la imagen. Ahí está Winston Churchill en ese momento dando ánimos a los británicos. Ahí está Churchill. Ya puedes decir que has visto... Oye, os veo muy bien resolviendo y mejorando considerablemente en la retirada de los famos. Gracias.